35, 38, 35, Roberto Tanta, Edgardo. Así es, estamos con el Pulpa. Bueno, contame, ¿qué sentís de venir acá, y la gente de Aérea María, viendo el auto? Es un gusto mostrar cómo es un auto de antiguo. ¿Y cuánto hace que lo tenés? Más o menos 7 años. ¿Y lo compraste así como estaba o lo fuiste acomodando? No, lo compré como está, sí. ¿Qué motor tiene adentro? Un 250. ¿Cuánto gasta? Y 200 y pico a los 100. Realmente un motor grande que consume mucho, pero que, bueno, hoy en día sigue siendo vigente la Chevy. Sabemos que en una de las categorías más populares en turismo carretera, esta es una de las mejorcitas, la última campeona. Así es, sí, haciéndole honor al campeonato que me ha hecho y brolea. Así que, bueno, vamos ahora. Muy bien, vamos a escuchar el rugido de este motor de la Chevy. Muy bien, Flavio, se viene la alargada. Ahora, venga Flavio Coraza, se viene el Chevy de Paul Gavari. Se viene el Chevy de Paul Gavari y va a recibir las indicaciones de Flavio Coraza. Antes de la alargada recibe las indicaciones Paul Gavari, que viene acompañado. Bueno, pasás enfrente de las dos columnas y después vas a doblar. Quedás de acá al lado de la cinta. Ahora, cuando se termina la cinta, empezás a hacer zigzag entre todas las vivancias. En la punta, en un guay, va a ser una espalda, una espalda, una espalda, una espalda. Y después volvés y dejás el peluche en el pecho azul del bandido. ¿Verdad? ¿Verdad? Se viene la alargada de la Chevy de Paul Gavari. ¡Se larga, señores! Se larga, atención. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Perfecto, ahí está. Señoras y señores, larga Paul Gavari. Tiempo. Bueno, a la cuenta de tres, Paul. ¿Está malito, amigo? Uno, dos, tres. Rujen los motores de la Chevy de Paul Gavari. Atención, ¿eh? Atención. No hizo el zigzag. Ahí está, ahí está, ahí está. Complicadísimo vehículo grande para la curva, Flavio. Terrible, terrible. El vehículo grande para la curva es terrible. Pero bueno. Igualmente viene haciendo buen tiempo. Viene haciendo buen tiempo. Ahí está pegando la vuelta, ahí vuelve Paul Gavari. Vamos a ver el tiempo. Atención. Ahí está volviendo, pone el peluche. Tiempo, 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 tiempo. 31.15. 31.15. No hizo el zigzag, ¿no? No hizo el zigzag. Pero 31.15, muy buen tiempo. Muy buen tiempo.